Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de este módulo 3, cómo enseñar el tiempo en la música, en nuestro caso. Y cómo enseñarlo, se lo enseña no sólo reflexionando, sino tocando, cantando, escuchando. Así que otra vez hemos traído una música para hacer en clase con un acompañamiento que construimos ad hoc para esto. Estamos trabajando con un ritmo periódico, con un pulso y con una acentuación cada cuatro en este caso. Y bueno, lo importante es que podamos, que desde el docente en relación con sus estudiantes, puedan reflexionar acerca de cómo se construye esto. ¿Por qué se escucha cada cuatro tiempos lo que se escucha? ¿Por qué se escucha que hay una determinada reiteración o recurrencia, de que esa temporalidad que esta música está organizando? ¿Cómo se han dispuesto los sonidos para que suceda que cada cuatro se escuche un acento? ¿Y qué aspecto del sonido está generando esa acentuación o qué aspectos? Esto es una clase compleja, ¿sí? Porque hacer, bueno, hacer música es complejo. Y no basta con entender una determinada relación rítmica, así como yo les ponía en la clase. No basta con entender que yo tengo que entrar después de escuchar dos veces el ostinato que hace Pirula. ¿No? Que no puedo entender que ya es complejo, pues bueno, tengo que entender la lógica de ese ostinato, escucharlo. Bueno, lo más complejo todavía es entrar en ese preciso instante. Una vez que la música empieza, corre, es en el aquí y ahora. Y ahí es, en ese instante que yo tengo que o anticipar mi respiración o anticipar el gesto de la mano para un aplauso, es ahí. Si no, pasó. Bueno, eso es muy complejo y requiere estar presente con el cuerpo y con la reflexión. Y estar muy concentrados entre todos los que estamos participando en el aula. Y eso es muy bueno, vale la pena. Así que, si les resulta muy complejo, si nunca en su aula trabajaron haciendo música, porque construimos un ritmo que requiere la complementariedad, ¿no? De tres grupos de personas. Entonces requiere mucha atención, mucha escucha. Bueno, empiecen simplemente con tocar algunos patrones y que respondan, ¿no? Proponer cosas a partir de la imitación mucho más sencillas. Quédense con, como dijimos en la clase pasada, quédense con lo que les sirva. Pero, pero hagan música en la clase. Está muy bueno. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!